El próximo viernes 2, organizamos la primer jornada del ingresante. Nosotros hacemos todos los años en esta época para trabajar con los chicos que están en la escuela secundaria, terminando sus actividades y pensando qué van a hacer a futuro y ofrecerles un poco un espacio donde puedan conocer qué es lo que hacemos dentro de la Facultad de Ingeniería, conozcan nuestras carreras de grado y a partir de eso sacarse el miedo de qué significa estar en la universidad, cómo es un espacio universitario, que conozcan nuestras aulas, que conozcan nuestros laboratorios, que interactúen con gente, como para que vayan viendo qué es lo que pueden hacer dentro de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en particular dentro de la Facultad de Ingeniería. La fecha es el próximo viernes 2, se pueden acercar directamente, o sea, pueden venir a las 9 de la mañana a la facultad y van a conocer la facultad y los vamos a recibir aquí, sino a través de sus escuelas, pueden venir con sus grupos de escuelas, pueden venir los padres, pueden venir docentes, pueden venir asesores pedagógicos, o sea, todo aquel que esté interesado en conocer qué es lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería, que venga el viernes a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar hasta el mediodía y vamos a ofrecerles distintas instancias donde puedan dialogar con profesionales, con compañeros, con estudiantes, conocer espacios, bueno, lo que hacemos habitualmente en nuestra jornada del ingresante. Estamos haciendo una fuerte apuesta con Ingeniería en Transporte, estamos convencidos que va a ser una carrera con mucho futuro, está bueno, en este caso la Ingeniería en Transporte aparece como una solución a un conjunto de problemas que cada vez son más complejos, que tiene que ver con cómo nos movemos nosotros, cómo se mueven las cosas, cómo se mueve la información, cómo se mueven las distintas cosas en todo el mundo, no solamente en la región. Entonces, esta mirada se va a complejizar cada vez más y por eso sacamos Ingeniería en Transporte. Ser egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la carrera de Ingeniería es una marca internacional, es una marca reconocida por países de todo el mundo, así que todos los chicos que salen de acá van con un sello particular de la universidad en una carrera pionera a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y con el Bioinformática que va creciendo significativamente día a día, cada vez aparecen nuevas cosas, cada vez los chicos están cada vez más integrados en grupo, las empresas empiezan a acercarse, así que también tenemos las apuestas. Esperamos que Bioinformática tenga el mismo despegue que tuvo Bioingeniería en este momento de su desarrollo, o sea, después de haber iniciado con todo lo que significa iniciar una nueva carrera, ahora están empezando a despegar y ya nos están llamando a buscar nuevos bioinformáticos, así que la verdad estamos muy contentos.